Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El régimen orteguista continúa con la encarcelación de personas en Nicaragua. En esta ocasión fueron capturados cuatro personas, entre ellas dos policías que se dedicaban a la extorsión, allanamientos y detenciones de forma ilegal. Acciones que se han convertido en una lamentable rutina en el país. Los detenidos, responsables de inventar delitos para intimidar a sus víctimas, operaban al margen de cualquier autorización legal, revelando la impunidad que caracteriza a estas prácticas dentro del círculo del mal que gobierna Nicaragua. El régimen sandinista encarceló a cuatro personas, entre ellas dos miembros de la Policía Nacional, quienes junto a un quinto ciudadano que está prófugo, son señalados de integrar una supuesta banda que practicaba extorsiones, detenciones, allanamientos y desalojos ilegales. El modo de operar del presunto grupo delictivo consistía en elegir a ciudadanos que tuvieran recursos económicos y las inventaban delitos, incluso sembrando drogas y luego los chantajeaban pidiendo grandes sumas de dinero en dólares. Tras conocer sobre esta situación, Nicaragua investiga, conversó con el encarcelado político John Serna, quien refirió que este caso sugiere que los expolicías posiblemente fueron acusados por un superior y a su vez son usados para mostrar una sanción ejemplar con el fin de atemorizar a los servidores de la dictadura. Además, asegura que poner drogas, armas y levantar falsas acusaciones es una táctica de la misma policía y la dictadura en Nicaragua. El gobierno de Estados Unidos ha decidido imponer nuevas sanciones contra Nicaragua, denunciando las arbitrariedades del dictador Daniel Ortega en contra de la libertad religiosa en el país. Estas medidas también afectarán a otras naciones que participaron en ataques contra las religiones el año pasado. La persecución religiosa en Nicaragua ha alcanzado niveles alarmantes, generando una respuesta internacional ante las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales. Ante los ataques que el régimen de Daniel Ortega mantiene contra la Iglesia Católica en Nicaragua, Estados Unidos decidió mantenerla en su lista de los países de especial preocupación por la violación a la libertad religiosa. A través de un comunicado firmado por el secretario de Estado de Estados Unidos, con fecha del 4 de enero, el gobierno del Joe Biden resaltó que la designación se da por haber cometido o tolerado violaciones particularmente graves de la libertad religiosa. Dicha medida se da tan solo dos días después de que el portavoz del Departamento de Estado pidiera que se libere inmediatamente y sin condiciones a Monseñor Rolando Álvarez, obispo preso político de la dictadura de Daniel Ortega, desde agosto del año 2022. Estas designaciones Estados Unidos también las mantiene para Birmania, China, Corea, Eritrea, Irán, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, entre otros países, incluido Cuba, siendo este último junto con Nicaragua los únicos países latinoamericanos en formar parte de esta lista. Ante las nuevas sanciones internacionales, el dictador sandinista Daniel Ortega busca desviar la atención mediante la publicación de fotos que aseguran mostrar el buen estado de salud del obispo que mantiene encarcelado injustamente. A pesar de sus intentos de presentar una imagen positiva, es evidente el notorio cambio físico del obispo desde su detención en el pasado año 2022. Esta táctica de distracción resalta la desesperación del régimen ante la presión internacional. Al cumplirse 500 días de prisión del obispo católico Rolando Álvarez, el gobierno de Nicaragua publicó fotografías en los medios oficialistas, asegurando que el religioso se encuentra en buen estado. Durante la atención médica, Rolando Álvarez Lagos expresó que se siente bien y se mantiene realizando ejercicios. El médico informó que los signos vitales y estado de salud de Rolando Álvarez está bien. El gobierno difundió la fotografía del religioso la noche desde martes, horas después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció el aislamiento del obispo en prisión. El abogado y defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, denuncia que la apariencia del obispo cambió por completo desde que fue apresado el 19 de agosto de 2022. Nosotros podemos ver a un monseñor extremadamente delgado, demacrado. Sobre las detenciones de otros 16 religiosos católicos, el gobierno no se ha referido. Sin embargo, la primera dama criticó nuevamente la labor del clero. Son diabólicos. ¿Cómo podemos creer en personajes cuyos bozarrones hablan de codicia, de envidia, de egoísmo, de maldad? ¿Cómo podemos creer que puedan ser representantes de Dios en la tierra? Nicaragua tiene 17 religiosos católicos en prisión, según obispos integrantes de la Conferencia Episcopal. Con 29 religiosos, entre católicos y evangélicos, actualmente encarcelados en Nicaragua, la escalada represiva del gobierno de Daniel Ortega contra la libertad religiosa se presenta como una nueva estrategia para controlar la fe de los nicaragüenses. El régimen dictatorial, que ha mostrado su disposición a someter y amedrentar a la población, especialmente a aquellos que no apoyan su régimen corrupto y criminal, enfrenta una condena internacional cada vez más intensa. Organismos de derechos humanos sostienen que Nicaragua atraviesa el peor momento de su historia con respecto a la libertad de culto. Actualmente, la administración de Daniel Ortega mantiene encarcelados a 18 religiosos católicos y 11 misioneros evangélicos. Los evangélicos también son víctimas de acoso estatal, según denuncia el destacado activista evangélico Henry Aguilar. Llegan a las iglesias evangélicas, bautistas, apostólicas y todo, a presionar a que se unan al movimiento de pastores aliados del gobierno. La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos criticó este jueves la situación que enfrenta Nicaragua. La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos está indignada por la decisión del gobierno nicaragüense de continuar con esta brutal represión a miembros de la Iglesia Católica. Desde agosto del año 2022, se han apresado a sacerdotes por supuesta traición a la patria. Y según el oficialismo, los arrestos no significan necesariamente persecución religiosa.